Hola buenas, estamos de vuelta con Tokyo Mirage Session Trencore de Switch Vamos a seguir un ratillo con la historia, pero... Vamos a hacer primero la secu... Así después de... De... No me acuerdo el nombre... Eleonora Joder, solo el nombrecico Trenco Trenco ¡Vamos, no se me temen! ¡Vamos, no se me ponen! ¡Vamos! ¡Dalco! ¡Vamos, no se me ven! ¡Vamos, no se me ven! Bueno, se vayan por aquí. No. No, no. Se va a pasar aquí. Añal. ¿Pero cuida esta gente? Esa es la que no se ha hecho. ¿H-he? ¡Vamos! antes de ir aquí vamos a hacer esta opción esta de aquí esta esta yo y 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 no sé qué es esto la verdad y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por favor! ¡Solera, no habrá preparado! ¡Bueno, Saria, ¿cierto? ¡Tengo que ir a hacer 고clists con el dolor de mojito! ¡Clamo! ¡Vamos! ¡Esto es todo! ¡Muchas gracias a vosotros! ¡Me lo has enviado algo nuevo! Ese es el último lugar que quiero matar al otro lado. perfecto 敵だ一気に決めろ 引き締めていこう それ 失望させないで 終わりにしてあげるわ すごーい いいね はー あれ苦手な 決まったわね クロム 俺に力を貸してくれ それ いけそうね 何を望む ¡Vamos! 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 La carrera es un nuevo KARUNE. Un nuevo... ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta ahora! ¡Se historia! ¿Se referia a las fotos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Dó? 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 Pues, para el fin... ¡No puedes ver si te lo hagas! ¡Muchas gracias! Tengo que decidir una acción de la forma de descargar. ¡Hallí que veras! ¿Quienes que voy a intentar comak? Fue suerte. ¡Esto es cierto que la salta de la unión! ¡Gracias! ¡No se puede! ¡Oh, oh! ¡Gracias! ¡Eso es la mejora de nosotros! ¡Eso es una experiencia del propio. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, hoy vamos a Haricet de Absoluto... ¡Kawaii! ¡Yeeey! Madre... Absoluto... ¡Kawaii! Kajunia... ¡Descambio! ...de...その... ...doóかな… No, no... ...que se ve muy bien. ¡ people! ...Pero, en realidad. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Si... ¿Este cambio? Sí. Sí... ¿Pasta el Power? ¿Este cambio? ¿Este cambio? ¿Pero? No, pero no puedo comprarlo. Voy a ver si puedo comprar la ropa esta, ¿vale? No puedo comprarla. ¿Pero que no puedo comprar la ropa esta? No puedo comprarla. No puedo comprarla. No puedo comprarla. No puedo comprarla. ¿Dónde tenho a comprarla? ¿Dónde tengo la ropa? ¿Dónde tengo la ropa? ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Lo puedo comprar! ¡Jajaja! ¡Anda que me falta tiempo para comprarlo! ¡Más! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Muchas! 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 ¡Ay! ¡Muchas! Si fuese el traje de originars! ¡Pero, eso será un bikini! No estoy seguro que si fuera un biquínico... ¡Pero, bueno! ¡Pero, y aparte! Bueno... ...lo aislen de aquí ...lo que voy a hacer es avanzar... ...por mi mismo la mazmorra un poquito... ...para que no soca tan pesado ...y ¡tiene... más limpia esta para que no dé tanta vuelta la próxima vez y bueno eso es todo nos vemos